En el Chile ingresó a Evaluación Ambiental un proyecto que busca la interconexión eléctrica internacional entre los sistemas de Chile y Argentina a través de la habilitación de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión en la región del Maule. El proyecto contempla la implementación de una nueva subestación eléctrica que se conectará con la nueva línea proyectada, permitiendo realizar operaciones de importación y exportación de electricidad entre ambos países. Se estima que la ejecución del proyecto inicia el 1 de octubre de 2022, mientras que las obras en territorio argentino serán evaluadas y tramitadas de forma independiente de acuerdo a la jurisdicción de dicho país. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.